Desde los inicios del deporte hasta la actualidad, ninguna idea ha generado tanta intriga mundial, especulación o drama completo como el concepto de enfrentar a hombres y mujeres en un partido de tenis. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de esta idea en acción solo en algunas ocasiones, siendo uno de los momentos más notables la famosa Batalla de los Sexos, en 1973. En dicho evento, el enfrentamiento entre Billie Jean King y Bobby Riggs rompió récords como el evento deportivo más visto en televisión y continúa siendo el partido de tenis más visto de todos los tiempos. Pasados 50 años, aún no hemos visto otro evento similar alcanzar ni siquiera una pequeña fracción de esa magnitud de espectáculo. Aunque muchos argumentarían que el propósito original del evento se logró, ya que sentó las bases para la igualdad financiera en el tenis entre hombres y mujeres y contribuyó a dar credibilidad al movimiento de liberación de las mujeres en general, es indiscutible la enorme popularidad, cobertura mediática e interés mundial que un partido de exhibición organizado por expertos entre los mejores jugadores de tenis masculinos y femeninos atraería. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez cómo se desempeñaría una de las grandes leyendas femeninas de todos los tiempos, como Serena Williams, en un partido contra un hombre de un nivel similar? Pues bien, un pequeño indicio nos dice que esto ya ha sucedido antes, aunque en la actualidad no es común. Vamos a repasar los escasos ejemplos que tenemos de eventos de batalla de los sexos en la historia del tenis, sus resultados y por qué es probable que no veamos otro de estos eventos en mucho tiempo. Bobby Riggs vs. Margaret Court Mucho del entusiasmo inicial sobre la idea de un duelo de tenis enfrentando hombres contra mujeres se debió a la destacada figura de Bobby Riggs, uno de los más grandes tenistas de la década de 1940. Liderando el ranking en varias ocasiones y con seis títulos importantes en su haber, Riggs era conocido tanto por su carrera profesional en el tenis como por sus acciones posteriores al retiro. Riggs se ganaba la vida como promotor de tenis, estafador y apostador, siempre buscando aprovechar su talento para obtener beneficios. En 1939 se apostó a sí mismo para ganar los eventos individuales, dobles y dobles mixtos de Wimbledon, logrando llevarse el premio y embolsando el equivalente actual a dos millones de euros. A principios de la década de 1970 generó controversia al criticar abiertamente a Billie Jean King, una defensora de los derechos de las mujeres y la mejor jugadora de tenis femenino en ese momento. King abogaba por la igualdad salarial de todos los jugadores, independientemente de su género. Riggs afirmaba que el lugar de una mujer estaba en la cocina y en el dormitorio, no necesariamente en ese orden. Tras su retiro, Riggs vio una oportunidad para ganar dinero y llamar la atención hacia el deporte del tenis al hacer la audaz afirmación de que incluso a sus 55 años, en 1973, aún podría vencer a cualquiera de las mejores jugadoras de tenis clasificadas, que tenían la mitad de su edad en un partido. Argumentaba que el tenis femenino era muy inferior al masculino. En el año pasado, desafió formalmente a Billie Jean King, a quien llamó la líder de la revolución del sexo, a un partido de exhibición con un lucrativo premio para resolver la cuestión. King declinó la oferta, sabiendo que una derrota perjudicaría su causa. En su lugar, entró en escena Margaret Court, de 30 años, quien se encontraba en medio de su séptimo año consecutivo como número uno en el ranking femenino y hasta el día de hoy ostenta el récord de 24 títulos de Grand Slam en individuales, la mayor cantidad de cualquier mujer en la historia. Court no estaba interesada en la lucha por los derechos de las mujeres, sino más bien en el prometedor cheque, e incluso negoció con Riggs para aumentar el valor del mismo, ya que ella se veía capaz de sí misma de ganar fácilmente. El desenlace no fue favorecedor y ha quedado grabado como la masacre del Día de las Madres. A sus 55 años, Riggs sorprendió al mundo con una victoria decisiva de 6-2-6-1 sobre Court, quien se vio perpleja ante la variedad de golpes poco convencionales de Riggs, que incluían dejadas, globos y golpes suaves de tierra, con la intención de desconcertar a Court y romper sistemáticamente su concentración y confianza. Esta victoria le valió un lugar destacado en las portadas de Sports Illustrated y Time. Riggs no pudo contener su ardeo público y se mofó de King por su triunfo, Aunque Court no tenía planes de seguir adelante con la agenda de igualdad de oportunidades y salarios para las mujeres, su participación en el partido finalmente resultó perjudicial para el movimiento. Por consiguiente, King finalmente accedió a un segundo partido, el cual, en última instancia, se convirtió en lo que conocemos como la batalla de los sexos. Bobby Riggs vs. Billie Jean King Con las apuestas en un nivel tan elevado, el encuentro fue promocionado como un espectáculo sin igual en la vida, atrayendo una asistencia récord tanto en persona como a través de la televisión. Los jugadores irrumpieron en el astrodón de Houston con un estilo reministente de los gladiadores de la antigua Roma. Tras la victoria previa, los corredores de apuestas se inclinaban abrumadoramente hacia Bobby. Riggs comenzó con gran ímpetu y tomó las rendas del primer set empleando las mismas tácticas poco convencionales del enfrentamiento anterior para confundir a Billie Jean King, una jugadora conocida por su potente golpeo. Sin embargo, esta vez ella estaba lista, y en lugar de acercarse a la red como solía hacer, se mantuvo en la línea de fondo y desplazó al veterano Riggs por toda la pista, obligándolo a fatigarse. Riggs dejó de lado sus rutinas cómicas y optó por sacar y bolear para mantenerse competitivo en el partido. Pero para entonces, ya todo estaba resuelto. Y el resultado fue cuanto menos inesperado. Pero antes de conocerlo, te debo instar a suscribirte al canal si te está resultando interesante el vídeo y te está gustando. De esta manera no te perderás ningún contenido nuevo en el canal y siempre te vas a mantener actualizado, además de apoyarme para yo seguir haciendo más vídeos como este. Si ya estabas suscrito o lo acabas de hacer, gracias de corazón. El resonante triunfo en sets corridos de Billie Jean King sobre Bobby Riggs demostró ser un momento trascendental para el tenis femenino, allanando el camino hacia la equidad en un deporte dominado por una actitud machista masculina. Aunque en 2013 un informe especial de SPN avivó las especulaciones de décadas sobre la posibilidad de que Riggs utilizara su alta probabilidad de perder el partido para apostar en su contra y saldar deudas de apuestas, este asunto no ha sido concluyentemente probado. Y el extravagante evento se mantendría como uno de los más grandiosos momentos en la historia del deporte, incluso inspirando una película sobre el enfrentamiento lanzada en 2017. A pesar de que los dos primeros enfrentamientos de la batalla de los sexos son ampliamente conocidos en el ámbito deportivo, pocos saben que tuvo lugar un tercer y muy publicitado enfrentamiento entre un hombre y una mujer, titulado Batalla de Campeones, que ocurrió 19 años después, en 1992. Batalla de Campeones El acontecimiento reunió a dos leyendas del tenis, Jimmy Connors, de 40 años, y Martina Navratilova, de 35 años, en el escenario del desierto de César's Palace. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, marcados por una naturaleza política, este evento fue concebido puramente para el deleite, entretenimiento y, por supuesto, ganancias. Se implementó un sistema de handicap, donde a Jimmy Connors solo se le permitiría un saque por punto y a Navratilova se le otorgaron dos pies adicionales de calle en el lado de Connors. Connors prevaleció con un marcador de 7-5 y 6-2, en una exhibición que resultó ser algo incómoda y poco convincente en cuanto a dominio de género. Además, las restricciones impuestas por las reglas del handicap le restaron autenticidad al verdadero espíritu de hombre vs. mujer, que el partido pretendía mostrar. Ambos jugadores se encontraban cerca de la jubilación o ya retirados, lo que resultó en un juego más pausado y menos impactante en comparación con lo que los aficionados a este deporte estaban acostumbrados a ver en torneos convencionales. A pesar del entusiasmo y el caos que generaron estos tres ejemplos anteriores en su ejecución, muchos argumentan que uno de los principales defectos radica en que ninguno de los enfrentamientos creó un auténtico enfrentamiento bajo las condiciones que realmente anhelaban los espectadores. Un partido entre un tenista masculino y uno femenino en la cúspide de sus carreras. Sin imposiciones de handicap, un genuino escenario de qué sucedería si... que nunca ha sido respondido. Hasta que llegó el enfrentamiento del 98. Williams-Brush Showdown. Williams vs. Karsten Brash. Escucha esto. Al inicio de 1998, las talentosas hermanas Williams estaban al borde de consagrarse como estrellas del tenis a nivel internacional. Mientras que Karsten Brash, este hombre, se encontraba en un declive deportivo, ocupando el puesto 203 en el ranking mundial de tenis. Caracterizado por un servicio jocoso y una peculiar rutina de entrenamiento, que incluía un paquete de cigarrillos y más de un par de botellas de cerveza fría. Durante el Abierto de Australia de 1998, las valientes hermanas Williams afirmaron con audacia que podrían vencer a cualquier hombre clasificado fuera del top 200 en el ranking. Cumpliendo con este requisito, Brash aceptó el desafío y se enfrentó a ambas en una tarde, después de una partida de golf y dos cervezas. Aunque este encuentro no tuvo lugar en el punto más alto de sus carreras, fue lo mejor que podíamos tener. El resultado fue el siguiente. Brash derrotó a Serena Williams en un set con un marcador de 6 a 1, para luego enfrentar a su hermana Venus y vencerla también con un resultado de 6 a 2. Posteriormente, Brash comentó que no había ni la más mínima posibilidad de que las hermanas pudieran vencer a cualquier hombre clasificado en el top 500, y que él jugó como si estuviera clasificado en el puesto 600, solo para mantener los partidos interesantes. Más tarde, las hermanas Williams revisarían la afirmación, afirmando esta vez que podrían vencer a cualquier hombre fuera del top 350. Eso sí, hasta día de hoy todavía no han aceptado ninguna invitación para jugar otro partido contra un hombre. Desde entonces se han planteado enfrentamientos hipotéticos entre hombres y mujeres, pero ninguna propuesta seria se ha concretado. John McEnroe generó controversia cuando en una entrevista le preguntaron sobre los mejores tenistas de todos los tiempos. Al referirse a Serena Williams, él la reconoció como la indiscutible mejor jugadora femenina, pero al calificarla como la mejor jugadora del mundo, surgieron cuestionamientos sobre por qué añadir el adjetivo femenina, si simplemente podría ser la mejor jugadora del mundo. McEnroe afirmó que si Serena compitiera en el circuito masculino, ocuparía alrededor del puesto 700 en el ranking. Aunque en teoría la idea de organizar una nueva batalla de los sexos entre los mejores tenistas masculinos y femeninos parece interesante, el tiempo y el lugar para un evento serio podrían haber pasado, ya que ya no es necesario justificar si las mujeres realmente pueden vencer a los hombres. La WITA ha demostrado que puede triunfar por sus propios méritos, gracias en parte a los esfuerzos de Billie Jean King en 1973. De hecho, muchos argumentarían que si un hombre derrotara fácilmente a una mujer en un partido competitivo en la actualidad, el precedente establecido solo sería utilizado como un argumento insensato para justificar por qué una mujer debería recibir un pago inferior o ser tomada menos en serio, lo cual es un estigma que no tiene valor alguno. Aunque quizás algún día volvamos a ver una batalla de los sexos en el tenis, lo más probable es que esta se produjera de manera informal, jugando un partido de exhibición por pura diversión y no una confrontación real entre hombres y mujeres. Y sinceramente, tal vez sea mejor así. En fin, yo no me quiero alargar más por hoy. Como siempre, os dejo otro de mis vídeos. Y nada, hasta la próxima.